Sabéis que existía desde hacía al menos dos o tres meses un problema con la antigua adjudicataria de los comedores de los centros de mayores del distrito de Foncarral El Pardo, donde existía un problema grave entre la poca y mala eficacia de la empresa en la prestación del servicio y en la garantía de los salarios de los trabajadores. Se inició por parte de la Junta de Distrito un proceso de anulación de restricción del contrato porque no se estaban garantizando las condiciones ni de prestación del servicio ni del cumplimiento del pago de las nóminas a los trabajadores y a las trabajadoras y después de dos meses de distintos procesos administrativos y burocráticos complicados porque ninguna empresa quería hacerse cargo de este servicio porque implicaba asumir la enorme deuda que la empresa anterior había dejado. Finalmente hemos llegado a una solución transitoria mientras se desarrolla un nuevo contrato y por lo tanto se reabren, como decía al principio, los comedores de los centros de mayores de Foncarral El Pardo con una muy eficaz y muy intensa labor por parte del concejal presidente que lleva varios meses trabajando muy duro en esta cuestión y por lo tanto, como es una noticia alegre, una buena noticia, pues nos gustaría, nos gustaba, queríamos comentarle que la conocíais todos.